¡Suscríbete al canal! Un tema a ritmo de bayonato, que son los gigantes quienes nos invitan a escuchar este tema. Volvemos con más noticias en un instante. Y estamos escuchando Actualidad Latina en el dial 104.7 FM, Barcelona Latina, la radio de la integración. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Caizapanta. Un día como estoy cada día aquí con toda la comunidad latinoamericana en este programa. Actualidad Latina, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, se emite aquí, en Barcelona Latina, el dial 104.7 FM. Ocho años ya compartiendo la actualidad, compartiendo una agenda cultural y compartiendo todo lo que acontece en Latinoamérica y el mundo. Para todas las personas que nos sintonizan, inclusive a través de internet, www.actualidadlatina.es Raquel Caizapanta, tu trabajo está dirigido hacia la comunidad de inmigrantes latinoamericanos, recientes aquí en Cataluña. ¿Cuál es tu función como difusora, como periodista, como comunicadora social? La actualidad latina nació como una necesidad para la comunidad latinoamericana. Al ser yo también inmigrante, nació de esa necesidad real de conocer todo lo que acontece en la comunidad, en la sociedad actual de acogida. En este caso, Cataluña. En todo caso, de lunes a viernes tenemos varios espacios creados, tanto para la mujer, tanto de noticias, de agenda cultural, día de emprendedores y emprendedoras, alternativa JOVA, un espacio para los jóvenes. Y entonces, de lunes a viernes, en todos los espacios, lo que intentamos es acercar también la realidad de la sociedad de acogida, la sociedad catalana, a la comunidad latinoamericana y también a toda la comunidad migrada de aquí de Cataluña. Raquel, durante todos estos años como mujer inmigrante, madre y esposa, ¿cuáles son tus visiones sobre la comunidad de inmigrantes residentes aquí en España, en Cataluña sobre todo? Es realmente importante hacer un análisis, no se puede generalizar. Sin embargo, creo que ha habido una evolución muy importante. Hay varios hermanos de diferentes nacionalidades y diferentes colectivos ocupando puestos importantes. Y la mujer, fundamentalmente, quien fue iniciadora de la migración, hablo de los países sudamericanos, es importantísimo saber que hay mujeres ocupando puestos importantes. Sin embargo, el tiempo de crisis mundial también ha afectado la migración. Y estamos viviendo nuevamente momentos complicados, porque estamos viendo que las familias, las madres que lucharon tanto por traer a sus seres queridos, están volviendo a romperse este vínculo a nivel familiar. Muchas familias están regresando, retornando a sus países de origen, y nuevamente se está dando el fenómeno de volver a romper la familia. Es complicado. Son momentos duros, pero lo que siempre les digo es que hay que seguir con fuerza, adelante, con energía, y que nunca hay que darnos por vencidos. Todos estamos viviendo momentos complicados, todos. Pero es importante continuar adelante y siempre mirando hacia adelante. Hoy por hoy a la nueva inmigración que está completamente integrada, formando parte de esta nueva sociedad de acogida. Si tú tuvieras la oportunidad de darte un mensaje personal y profesional al presidente de la República del Ecuador, ¿cuál sería tu opinión al respecto? En primer lugar, un saludo muy especial para nuestro presidente. Tengo que recordar también que antes de ser presidente de la República del Ecuador, tuve el gusto de tenerlo aquí en los estudios de Barcelona Latina, siendo candidato. En todo caso, decirle que no se olvide que en los años en los que los ecuatorianos tuvimos que salir de nuestro país, ha habido una fuga de cerebros muy importante. Y que hay muchos ecuatorianos, no solamente los que dejamos nuestro país, sino los que ya están creciendo y viviendo en una nueva sociedad diferente, que además están creciendo a nivel intelectual y están creciendo a nivel personal. Decirle que no se olvide, no sé cómo funciona el tema de los temas administrativos, a nivel de temas de funcionarios, a nivel de temas de consulados, de secretarías nacionales del migrante, pero simplemente decirle que hay una gran capacidad de ecuatorianos formados para que sean tomados en cuenta para todos y cada uno de estos cargos. Decirle también al señor Rafael Correa que nosotros estamos contentos con todos y cada uno de los avances que él está realizando en nuestro país. Sin embargo, también decirle que no se olvide de aquellos ecuatorianos que se están formando y aquellos que también están retornando a nuestro país. Que ojalá en nuestro país, una vez que retornemos, encontremos un espacio, un sitio, un lugar de desenvolvernos como profesionales, de desenvolvernos como personas y de aportar al país para que siga creciendo. Y también que no se olvide de aquellos que nos quedamos fuera, que aquí continuamos y que aquí estamos para seguir sumando. Como comunicadora social durante muchos años trabajando aquí en España, desde Cataluña, siempre la ayuda y el servicio de la comunidad en obras sociales sin fines de lucro. Actualidad Latina ya pasa de dejar de ser una radio para transformarse en una institución de ayuda social. ¿Qué ha pasado con este proceso? Continuamos, yo creo que continuamos, evolucionamos. No nos mantenemos en el mismo estado. Ya dije en su principio que nació como una necesidad de compartir, de dar a conocer a las personas que llegan a un nuevo sitio, a un nuevo lugar, en este caso a Cataluña. Sin embargo, vamos evolucionando, vamos creciendo y vamos creciendo con las personas. Ahora hay otras necesidades. Seguimos e intentamos procurar cubrir aquellas necesidades a nivel informativo. Siempre nosotros les llevamos la actualidad de Latinoamérica, del mundo. Les intentamos acercar a todas esas noticias de lo que sucede en cada uno de nuestros países, centrándonos siempre en aquellas noticias que nos puedan ayudar también y que nos puedan poner al día de lo que sucede en nuestros países. Vamos evolucionando día a día y también en los espacios que tenemos. Ahora tenemos un espacio muy importante que es el ser positivos, el aprender a ser positivos y el crecer como personas, como seres humanos. No solamente a nivel económico es importante crecer. Las personas tenemos que crecer a nivel humano. Sobre Raquel Caizapanta, ¿qué podrías opinar al respecto? Que Raquel Caizapanta no deja de ser sin una mujer, una mujer más, una madre, una hermana, una persona como todas aquellas mujeres que en algún momento salieron del país y lucharon por su familia. Continúa aquí, en la lucha del día a día. Nunca se deja de luchar, nunca se deja de hacer actividades por los demás también, que eso es lo que procuramos.